...manera para ti porque es tu primera vez, no te preocupes, voy a hacerlo bien caballerosamente. ¿Lo captaste? ¿Qué pasó? No funciona el bolígrafo. Es que firma muchos contratos y obviamente pues pierde la tinta de tanto firmar. Este funciona, mi jefe tribal. ¡Roman está! ¡Roman está! ¡Roman tiene miedo, dice el universo WWE! Miedo de lo que pueda hacerle a este oponente porque realmente quiere ser bueno con él, lo acaba de decir. Gracias caballeros, eso concluye mis responsabilidades en esta velada. Y les deseo a los dos las mejores de las suertes en Ground 2. Sí, lo que es suerte para uno no es suerte para el otro, pero ese es otro tema. Bueno amigos, se acabó la firma de contrato. Oye Roman. Mientras yo miro a esto, yo soy el jefe de la mesa, así que reconóceme. Sí. Él se levantó y se cayó de cabeza, por eso no está pensando bien. Esta mañana se cayó de cabeza y se golpeó duramente contra el piso. Tú quieres hablar de mi primera firma de contrato, tú quieres hablar de mi primer campeonato de WWE, un combate por un tal. Y bueno, tienes razón, no es eso una locura. Y también dijiste que lo vas a hacer sutilmente, que vas a ser bueno con esto. Ay, espero que lo hagas porque si ahora mismo tú piensas que vas a subestimar a este tipo porque es mi primera vez aquí. Y, hombre, ya estás vencido. Pero te lo voy a poner de esta manera. Es mi primera vez. Sí, demonios, sí que lo es. Así que estoy sentado aquí, estoy pensando en mis adentros, estoy pensando. Después de solamente un año, estoy sentado a la caballera de esta mesa a punto de quitarte tu título. En un ascenso tan rápido que no vas a saber. Ni qué fue lo que te golpeó. Y cuando lleguemos a Crown Jewel, tú vas a estar pensando, ¿qué demonios acaba de pasar? Este hombre se acaba de ir de aquí como el campeonato de WWE. Pero, verás, tú no entiendes. Sí, sí, esta es mi primera vez, pero yo solo necesito una vez. Porque mientras tú fracasas una y otra y otra vez, mientras estabas fracasando, mientras estabas sufriendo en Sakatash. Yo he estado aquí desde el principio diciéndole a todo el mundo de quién es este juego. No, todavía no, todavía no. Porque solo puede haber un campeón de WWE. ¡Sí! 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 Y adivina qué. Eso se acerca muy rápido y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Y eso no es un insulto. Eso es simplemente un hecho de la vida. Es el campeonato indiscutido universal de WWE, señor L.A. Knight. Yo no puedo detener este tren. No puedo detener esto innegable. Y no puedo detener el ser el hombre a quien llaman la mega estrella. Lo que todo el mundo está diciendo. L.A. Knight. ¡Ya se calzó! ¡Se calzó! ¿Tienes la cabecera en la mesa? ¡Toma tu cabecera! ¡Toma tu cabecera! ¡Qué bueno que le quitó los lentes, señor Jefe Tribal, para finalmente verle la cara de atrevido! Bueno, parece que Roman Reigns dijo hasta aquí. ¡Claro! Porque lo tenían sentado de testigo en primera fila de todo lo que quería decir L.A. Knight. Sin pasar más tiempo preparándose para la lucha tan difícil que va a tener con el hombre que ha destrozado a todos sus oponentes. Y pasará menos tiempo abriendo la bocota. Esto empieza a tomar otro color, el contrato está firmado. Ya está, ya está. Pero viene a Messi y acaba de salir otra. Amigos, amigos, ustedes conocen a Roman Reigns. Él lo acaba de decir, él no quiere hacer esto. Él iba a ser gentil con su oponente. Oh, sí, sí, muy gentil, muy amable, muy apacible, sí. Eso es para otro día. Un momentito. Eso era todo en palabras. Pero es que L.A. Knight no merece ninguna gentileza del jefe tribal. Lo que ha hecho es gritar y balbucear un montón de insultos. Y porque la gente grita, yeah, él se siente que va a ganar. ¡Ah! En Crown Jewel. ¡Qué subilique! Cualquier cosa puede pasar y lo que es seguro es que Roman Reigns para nada se esperaba el reto en el que se ha convertido en L.A. Knight. Ya. Y podría pagar el precio de eso. Solo Crown Jewel tiene la respuesta. Lo que sí no podría esperar el jefe es cómo la gente puede preferir a ese oponente que a él. Eso sí que puede soñar a Roman Reigns. ¡No! ¡Pero no! ¿Dónde está Nick Aldis? ¿Cómo puede permitir esto? ¡Uf! ¡Babotazo limpio directamente al pecho! ¡Y mira! ¡Tiene completamente caído a Roman Reigns! ¡Qué falta de respeto! Debería sentirse orgulloso porque va a entrar al rincón Roman Reigns. El más grande de todos los tiempos. Y espero que Sina no me escuche. ¡Oh! ¡Ahora sí! Y claro, estaba a punto de sucumbir a Roman Reigns. Y Jimmy Uso entra a ayudar al jefe tribal. Claro, tenía que obviamente hacer algo para impedir lo que estaba sucediendo. Claro, ahora sí que se está enterando LA Knight de lo que es enfrentarse al jefe tribal. Encárgate de él. Encárgate por la espalda. ¡Por Jimmy Uso! ¡Encárgate de él! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Mesa! ¡Mesa para el primo Uso! Esto va de mal en peor. De segundo a segundo se pone peor. Familia Camino 2W y Juan Jull. ¿Pero qué se crees de LA Knight? Yo creo que Roman sabe que le espera una pelea. Una buena pelea. Una semana de este sábado en Crap 2W. Bueno amigos, el contrato está firmado. Desafortunadamente LA Knight no podrá salvarse. No hay nada que pueda hacer. Eso dices tú. Pero ¿quién terminó en pie Marcelo? ¿Quién terminó en pie ahora mismo? Con lo que acaba de hacer ha firmado, pero no su contrato, sino su sentencia de muerte para Juan Jull. Mira que el linaje no perdona. Y este no va a ser la excepción. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y esto es solo comenzando el programa en Camino a Crown Jull, lo que sin duda será un evento histórico. Un programa que había comenzado tan chévere con la presencia del jefe tribal. Pero bueno amigos, ¿qué les parece esto? John Cena tendrá el reto más grande quizás de su carrera y se llama Solo. Y lo veremos aquí, algo de eso. ¿A dónde va? A Crown Jull. Y claro familia, es el regreso de la EST, la superlativa de WWE. Luego de estar dos meses engavetada con decida de Damage Control, Bianca Belair regresa esta noche. Y amigos, originalmente sería nuestro Rey Misterio campeón de los Estados Unidos, pero Carlito dijo, ¿sabe qué? Yo quiero ponerle las manos encima a esos dos por lo que le hicieron la semana pasada. ¿A qué será Carlito?